El pendejo de Chucky rascó todas y era nada más una ¿Y cuál era la clase primero? Ah, dos por uno Yo tenía dos por uno Sí No voy a extrañar a todos más a Julio que me robaba Dulce El gordo te robaba cigarros, libalañones Y besos Y la camarita lo sale Camarón, caramela, caramela, caramela Antes se besaban papá En Francia se besa Y aquí se besan los putos Así que A ver, a la verga lo le decía ¿No lo quita lo que hay encima? ¿Qué es neta, güey? La neta de traerte una cabrita ¿Qué es el más de vulgar? No, estamos ¿Pumas? ¿Pumas? No, eres hermano de D. Juan Lantazo ¿Por qué no? Todavía no has hecho un palente de gallo ¿Estoy igual? ¿Más virgen que tienes? Que de él Pero si hola gordo si eres más duro que la banda Si, es que todo el mundo admira ya no No me vas a comer No te bastó como de virgen No, tengo que subir los capítulos de esta semana Si habla de nosotros el video del video Si, si hay idea, dale No, yo te puedo hacer el video en la cara La verga pendejo Esa es la verga que más me importa lo que pinta A ti no te dicen nada porque se está diciendo El chat Pero si java Bájale a dos meses ¡Ajá! ¡Dáselo! ¿Qué rayos? ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡En exclusiva! ¡Ajá! 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 ¡Si es que quieres! Y luego en el grupo andan ahí ¡Van tocando! ¡Choto! ¡Ya es guante! ¡Ya es grabado! Mañana es mi cumpleaños Ajá No, pero este es para el domingo Ya paso tu cumpleaños El domingo no es mi cumpleaños El domingo voy a misa El que dice que vive en el atleto Ranchería 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 porque eres mentiroso Ewan Si vivo ranchería desgraciado ¡Pedeo de mierda! Vives gatazo No, idiota ¿Cómo te llamas en realidad? Juan José Espinosa Ewan Juan José Espinosa Ujo Es un hombre Hombre y mujeres ¿Demonios Chacal o Transformers? Transformers Este hombre ¿Cuándo ustedes pensó que Ewan era mujer? Yo le vi chiche wey Yo le vi chiche wey Si, yo le vi chiche ¡Este! ¿Tú se viste ahí? ¡Una machorra! Yo pensé que era lesbiana Si wey Yo estuve como... No mames Si, yo pensé que eras lencha wey Si, yo pensé que eras lencha wey Y aparte pensé que era bien así como que sabía un chingo No wey Andale, yo pensé que era la verga, era el cerebrito Wey cuando lo le decía su puta madre Chucky con nosotros ha llevado sus audífonos ve Jajaja Chucky wey Jajaja 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 Oye, igual que ahorita venga Caramelo y le voy a deshojado Jajaja 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 ¿Hasta que le erupta? Ese es el que te dijo que lo iba a etiquetar, pero me iba a pasar de verga Es que hay un video, güey, donde se ve un mojón, güey, donde se ve un mojón y se ve donde entra el picho y el mojón se esconde, supuestamente y se sale el picho y ¡ay! comienza el mojón ya así y de repente... y va a espiar y de repente entra el mojón y luego pues obviamente pues todo va como escalando, ¿no? porque pues yo ahorita quisiera tener 200, 300, qué sé yo pero pues sí, honestamente sí quisiera dedicarme a esto ya o sea, quizás no de lleno porque pues obviamente pues no sé si me va a dejar dinero en algún momento no sé si me va a dejar dinero en algún momento, pero... o sea, porque aparte quiero tener un trabajo normal pero pues si en dado caso me diera pues fama, que es lo chido ¿Estás hablando solito? ¿Estás hablando solito? Pues si así... pues eso se trata, güey Pues si de eso se trata que te pongas enfrente de la cámara y... Camarita, camarita señorita, idiota ¿Aún tienes el audio de aquella vez a donde dije lo de...? Eso que me diste que yo le diera... El siguiente contenido es responsabilidad de Juan Escarcha Los comentarios expresados en el blog solo tienen la finalidad de entretener y divertir Agua Purificada Cristal presenta Ahora están informados ¡Ajajajajajajaja! ah si, bueno tengo el video, lo puedo descargar y ya te paso el audio 6 de... no, no me llega no, no me llega ah, es el chapulí no, no, no me llega uy, no está tan alto no, pero el tema le llegaba a ver que está bien a ver, gordo, 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 dale es que no me deja gordo, no pasa de estrés luego dice que uno es el queso la quesabrita ahí está, ahí está ventana rebota primero y luego pero Ewan no llega ni el segundo a Ewan no a ver Ewan no, voy a hacerlo a Ewan no, coño pero ¿qué? ¿es pie plano o qué cosa? quizá parejo dice no, neta, fue así, soy pie plano igual soy pie plano a este, pero es que a lo mejor yo sea pie plano 4 4 4 tengo que llegarle al 6 wey no, no sé con el... no sé con el... no sé con el... no, si es el de la pachera no me meto, pie soy... no me meto, pie soy... no me meto espera, espera ya tú, grabame esta... tú dale Julio, no te has río ninguna vez dale, dale, dale mi amor de la comunicación Sea de arriba ahhhh comenta a me voy a dar un nivel peo Ohh Pl gebe es pero... no ves, no ves... a ver, no ves, es gordo Dharma wary うわ él llego al sexto pura es polla, me peé no importa que agarre velocidad sin vuelo caray, éjalo,redo caray, raro caray 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 eh, no mija salta uno antes no, tiene que darme a ver, la amiga, la amiga deparame por allá se ven esos los de descontrol social como pueden ver por allá ahí está mi mejor amiga Majo y Porzo que obviamente no puede faltar creo que tienen que pasar por acá si, tienen que pasar por acá vamos a esperar a que pasen un poquito hay que darse en el que dicen tienen que saludar, por qué no no, 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 no no, 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 no no, no, no